Pienso que la importancia de esta película, lo más especial y por lo que no dudé al principio de estar involucrada es porque es una historia que nos recuerda nuestra historia, que nos abre un espacio para conversar, para dialogar, para pensar, para no olvidar a nuestras víctimas y no olvidar nuestra historia, no olvidar lo que nos pasó, lo que nos hace un país como el que nos hace ahora. Y cuando yo llegué y cuando empecé a investigar y a darme cuenta que realmente mi generación, yo y mis amigas, digamos, y gente que estaba muy cercana a mí no tenía ni idea del palacio, no tenía ni idea de lo que había pasado, hizo que pensara, que dijera, bueno, perfecto, nosotros tenemos que contar nuestra historia porque si queremos generaciones distintas que nos ayuden a aportar a este país en algo, tenemos que conocer por lo menos nuestra historia. Entonces pienso que este es el valor, independientemente de nuestro punto, de nuestra posición política y de hablar, si estamos de acuerdo con el gobierno, qué pasó con el AM-19, pienso que lo más importante es que es un espacio para pensar, para conversar y para no olvidar. Síguenos en Twitter como arroba revista bombea. ¡Gracias! ¡Gracias!